En el próximo video, bienvenidos al canal de su compita Stary Day Vamos a llevar la mamalona, la del giveaway, la de las puras donas, la oficial donas Porque la roja, la Red Bull, esa ya se fue, la vamos a llevar con el compita Angel Bus Le vamos a dar una buena tuñada ahorita, a ver que es lo que le vamos a sacar A ver como va a jalar la mamalona, eso es como vamos a comenzar este nuevo video Nos vamos a llevar la yoga, la vamos a llenar de 93 también Para la tuñada que ya tenga gasolina 93, la vamos a revolver con la poca que le queda Y así es como vamos a continuar, vamos a pegar la trailer Que como dice el refrán, se aganchó la trailer Para las personas que no saben, cuando una cam kit de cam, su truck probablemente no estará en Porque el lift es más alto y el ar fuel cambia y todo eso Así que cuando nos tuneamos, nos ajustamos el idle Le raise el idle a un poco, así que el truco se quedó en Tu air fuel, la misma cosa, nos ajustamos a donde se necesita Ahora ahora es un poco más lean, es supposed a ser alrededor de 14.7 Y todavía tengo que hacer un poco más ajuste Pero, ya, así, vamos a hacer un poco más ajuste Pero, ya, así, vamos a ajustar el idle We ajuste el timing a wide open throttle You know, cuando run 93, podemos añadir más tiempo Y hacer un poco más power Cuando run 87, podemos bajar el timing un poco So, just pretty much with the computer You know, you make changes to the truck's computer And to get it to run where it needs to run Perfectly, that's, and you know, and your motor lives A lot of people, a lot of people How can I explain this A lot of people think that Tuning makes I guess there's different forms of tuning I mean, you gotta You want to make the most amount of power But you also want your motor to live I mean, what's the point of you going and getting a tune And you can do two, three passes in your motor flow So, you know, the point of tuning is That's what tuning does It protects your motor You make sure your motor is good You know, these guys That I tune, man They be stepping on it Ten times a day And nothing happens So, you know, yeah That's pretty much what we do When we tune the truck We just make sure the motor is good Make sure the fueling is good So your motor lasts, you know So you can step on it all you want And you don't have to worry about nothing And that's pretty much You know, I tune for power But I also tune for reliability So, a lot of tuners out there They just tune for power only And I've seen a lot of people With fresh motors Fresh tunes And they only last a couple runs So, you know A lot of people like leaning them out a lot You know, and yes You make a little bit more power When you lean them out But, you know Lean is mean You don't want to lean too much Because you'll blow your motor Also, we used to gibt the öcc股 with $ son happy And only 5-13 So, we put those yoyines We're going to beat them Because we didn't want to destroy 22 Because then we'll almost end them ¡Purumito! ¡Purumito! ¡Ah, qué rico! ¡Purumito! ¡Hasta por acá! ¡Purumito! ¡Ahí va calando la mamalona! ¡Ahí le estamos dando unas testeaditas! ¡Ahí va a jalar! ¡Qué bule! ¡Ahí va a jalar! Estamos dando una testeada a la mamalona y ya la llevamos a tunear. Está tuneada. Ahora la estamos enseñando como los caballos. Hay que meterla al chute a ver si va a jalar o no va a jalar, dice su pinche madre. Ahorita anda en medio asustada, pero la estamos juntando para que jale, pero como tiene que jalar, más que pues aquí no podemos hacer mucho rollo, pero la vamos a sacar próximamente. a ver qué vento la llevamos antes de que se acabe, yo hubo idea para darle una buena pescueciada lo bueno que tienen las ¿cómo se llaman? las barras estabilizadoras, eso es lo principal no se menea para nada, ni para un lado ni para otro, se junta pero macizo júntese parejita, cabrón esta cajita la tenemos recién shiny antes de que me vayan a criticar y de que vayan a hablar, tiene unos detallitos la caja aquí, lo que viene siendo aquí la orilla todo esto de aquí, ¿por qué? porque le pusieron esto este otro detallito que tiene aquí también, ¿por qué? porque le pusieron, esta caja no es original, 100% que digas tú esta caja es original porque si le miren aquí la distancia que tenemos una pulgada tres cuartos más ancha más para afuera la tenemos pero no hay pedo, ¿por qué le vamos a meter? no es horrible, le vamos a meter unos rines 20, todavía no estoy bien seguro unos 20 o unos 17 de 12 pulgadas, ¿para qué? para que lo anchón, lo anchor que tiene la caja para afuera quede parejita la caja entonces, esta caja la tenemos ya bien lista bien preparada, porque nos la vamos a llevar para el Florida Showdown este 27 de abril para eso la queremos especialmente, entonces les digo tenemos aquí este detalle aquí, pues para no echarle bondo otra vez y tal, ahí echando y sobando nomás la pintamos y esta caja se la vamos a poner a la mamalona la de las donas porque este 27 de abril en Florida Showdown la vamos a meter a quemar llanta con la caja Stempside esta la vamos a quitar y este mientras que se acabe esa caja la vamos a traer puesta ya cuando se acabe se rompa, se haga pedazos volvemos a poner otra vez la caja original de ella eso es lo que les quiero enseñar mi raza, ya saben este 27 de abril en Florida Showdown ahí los esperamos raza del suroeste Florida y alrededor de ahí caiganle que va a ser un pinche ventazo pero mamalón vamos a tener música en vivo caballos este que más les voy a decir varios trofeos vamos a tener a Ismael con sus trocas mamalonas desde California por primera vez hasta la Florida mi raza pero las dos truquitas azules ahí les va a traer el compito Ismael ya saben mi raza caiganle que va a ser un evento que va a quedar en historia para el resto de la vida van a decir que pinche ventazo tan mamalón se vinieron a aventar aquí estos vatos de por allá de Texas de Colorado de California ya saben un saludazo para toda la raza que nos está apoyando y toda la raza que nos va a llegar ahí Jerry Twin Red Toys la compita Chaca yo el Cordo Cruz tenemos ahí un poco de todo mi raza y va a estar bien chingón 100% familiar ese evento ya saben mi raza caiganle este 27 de abril ya saben van a quemar llanta ahí van a decir ahora si este viejo nos dejó entrar a quemar llanta al Dona Pete dele hasta que truene la camioneta truene el motor transmisión lo que tenga que tronar va a tronar fierro ya saben mi raza déjale que la pata la chancla como usamos en el rancho que truene la chingadera dele fierro que yo también me voy a llevar este le vamos a dar hasta que truene la chancla no sé que vaya a tronar pero va a ser un evento 100% familiar mi raza caiganle vamos a tener merch vamos a tener comida tacos de todo va a ver ahí el gran taco loco de allá rodeo las palmas beugley ahí va a haber tacos de ahí también de todos lados antojitos mariscos de todo va a ver un poco mi raza ya saben así nos despedimos de este video y nos vemos en el próximo video y ahí estamos mi raza saludos para toda la raza que Dios me lo bendiga